¿Qué es la exposición de Paco Pino? Por tanto, al interés del Museo Patio Herrellano por conmemorar este centenario del nacimiento de Francisco Pino, pero también continúa con una línea programática que tiene el Museo, en la cual el Museo pretende hacer una reflexión y una investigación de todos aquellos acontecimientos artísticos y culturales importantes a lo largo del siglo XX. Los museos de arte contemporáneo ahora atendemos a toda la creación contemporánea y dentro de la creación contemporánea está la literatura y otras disciplinas como el cine, la música, que son fundamentales también para la creación actual. En ese sentido, el Museo Patio Herrellano es un museo que programamos siempre en relación con toda esta multidisciplinariedad, con todo este movimiento actual en el que tú ves desde luego el arte contemporáneo, no solo las artes visuales, sino, como te he comentado, en todo lo que tiene que ver con la creación contemporánea actual. Gracias por ver el video.